Y yo falso, si el cuerpo un día se acaba, el tiempo lo convirtió ¿Por qué no disfrutamos nuestra propia estabilidad? Queriendo nos llamando, como lo manda mío ¿Por qué perder el tiempo en cosas diminutas? No mirándonos grande, que hay en el corazón Yo siempre te he adorado, con toditita mi alma Le brinda en ti la esencia, el verdadero amor Porque yo valoro lo que llevas con tu edad Pues el amor se entrega, corazón a corazón Pues el amor se entrega, corazón a corazón Pues el amor se entrega, corazón a corazón No vaya a ilusionarte, que hay muchas apariencias La vista es engañosa y un montón de narración Y si le sigue el juego, puedes desengañarte Y puede ser muy tarde, para empezar suerte Yo no te ofrezco nada, que tú no lo conozcas Las cosas materiales, las tienes amor tú Pero no te han dado felicidad completa Y nunca te darán la gran satisfacción Yo siempre te he adorado, con toditita mi alma Yo siempre te he adorado, con toditita mi alma Yo he visto en ti la esencia, el verdadero amor Porque es que yo valoro lo que llevas con tu edad Pues el amor se entrega corazón a corazón Pues el amor se entrega corazón a corazón Pues el amor se entrega corazón a corazón